Buenos días, soy Juan Machín. Es un honor y un placer para mí participar en este tercer conversatorio con bibliotecarios, bibliófilos y archivistas. Agradezco mucho la muy amable invitación de mis colegas de DOCNOS. La intención de esta presentación es compartir un poco con los presentes algunas perspectivas en cuanto a los avances y tecnologías que pueden aprovechar las bibliotecas. Ha sido complicado trabajar en base a una sola presentación, ya que hay mucho de lo que quisiera hablarles y el ahondar en muchas de las viñetas de cada diapositiva podría tomarnos todo un día. Entonces, ¿de qué va la presentación? O ¿cuál es la agenda que tengo para hoy? Comenzaré hablando sobre los conceptos de biblioteca virtual, digital y 2.0, aclarando un poco las distinciones que tendrían estas distintas conceptualizaciones. También conversaré un poco sobre el rol, perfil y actitudes del que podríamos llamar bibliotecario 2.0. Algunos cambios en forma de pensar en cuanto a la percepción de la labor bibliotecaria y los documentos como objeto de estudio. Seguidamente, presentaré una caracterización sencilla que he hecho sobre las competencias de los bibliotecarios 2.0. Estas competencias las deberían explorar, potenciar y agregar a su perfil profesional. Esta categorización se divide en competencias de gestión de la información, competencias tecnológicas, informativas e interpersonales. He definido esta tipología a partir de algunos estudios sobre competencias y al reflexionar sobre mi propia práctica. Entre categorías presentaré algunas tecnologías que podemos utilizar y hablaré un poco sobre mis propias experiencias. Aunque esta presentación tiene un sabor tecnológico algo acentuado, he dejado la mayor parte de la información técnica fuera de la presentación, centrándome en lo funcional y en dar una idea sobre qué significan estas tecnologías en sí. Yo creo que lo más importante es la parte humana, ya que la tecnología no determina el éxito de algo, sino que es una mera herramienta que facilita el trabajo y nos hace pensar las cosas de maneras distintas para alcanzar un estado de mejoramiento. Debo aclarar que muchas de las ideas que presentaré pueden ser provocativas y esa es la intención. Estas ideas son en su mayoría opiniones propias y de los autores a los cuales cito. Estas ideas no están escritas en roca, están todas abiertas a debate. Si logro que esta presentación les motive de cualquier manera, me consideraré muy afortunado. Al final de la presentación dejaré un vínculo a mi blog donde he abierto un espacio donde podemos tener un pequeño foro. Para compensar un poco el hecho de que no puedo estar físicamente allá con ustedes. Si tienen preguntas pueden tomar notas y después con gusto nos vemos en el blog. Sin más preámbulos espero disfruten esta pequeña presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Es importante comenzar por definir algunos de los términos utilizados aquí para evitar cualquier tipo de confusión acerca de cuáles son las dimensiones de esta exploración, comentarios e ideas sueltas que hoy les quiero presentar. Para comenzar quisiera hablarles un poco sobre la opinión que me ha informado sobre algunos conceptos que sirven para señalar la versión más tecnológica de la biblioteca. Estos conceptos son los de la biblioteca virtual, biblioteca digital y biblioteca 2.0. Biblioteca virtual es un concepto que escuché mucho cuando estaba estudiando mi licenciatura. Fue algo que estuvo muy de moda diría yo. Es un término que parece más de marketing que para definir un objeto con más o menos algo de exactitud. El término virtual fue tan usado como el de 3D actualmente, el cual también estuvo muy de moda en los años 50, antes de volver al cine y a los televisores. Cada vez se encuentra menos el término virtual en la literatura. Sin embargo, es un concepto que parece tener más popularidad en español, así como por ejemplo lo que ocurre con los términos ciencia de la información en inglés y ciencias de la información en español. Para ilustrar esto, les traigo una búsqueda en Google Trends, de los conceptos que tocaré a continuación. Esta página presenta una estadística que muestra algo así como la popularidad de cada término de búsqueda en Google. Fíjense que en las imágenes podemos ver que curiosamente el término biblioteca virtual es más popular que biblioteca digital en español. Y es interesante ver que el término biblioteca 2.0 en español no es representativo. En inglés, la relación entre términos biblioteca virtual y biblioteca digital es inversa. Y biblioteca 2.0 es más significativo. Quiero traer el concepto de biblioteca virtual a mi presentación de hoy, ya que considero que fue un hito, o mejor dicho, un punto significativo en la discusión del futuro de las bibliotecas. Al mismo tiempo, lo veo como ya dije, como un término digno de una campaña de marketing. ¿Quién se acuerda de la realidad virtual? Hubo un tiempo en que toda simulación o juego de video era considerado una realidad virtual. ¿Pero qué es virtual? Virtual ha sido definido en el campo de la filosofía como algo que no es real, pero posee cualidades de lo real. El término virtual denota algo que realmente no existe. Es una construcción ficticia de un espacio real que contiene un equivalente a la experiencia sensorial. Es interactivo, porque se puede tocar, entre comillas. Y es inmersivo, ya que uno puede perderse en esta realidad ficticia. A nivel estricto, y en mi opinión, no puede hablarse de biblioteca virtual, ya que la tecnología aún no puede emular algo cercano a las interacciones materiales y humanas que la biblioteca de paredes y cemento permite. Sin embargo, creo que con algo de pasión y esfuerzo llegaremos a la biblioteca virtual. Nada mejor para ilustrar este concepto que esta imagen. Para seguir ilustrando la distinción entre lo que debería ser una biblioteca virtual a lo que es una biblioteca digital, muestro las imágenes anteriores al lado de la biblioteca digital europeana. Una definición bien sencilla de biblioteca digital es la siguiente. Una biblioteca digital es una biblioteca en la cual las colecciones están almacenadas en formatos digitales, en oposición a los impresos, microfichas y otros, y son accesibles a través de computadoras u otros dispositivos similares, como agrego yo. En esta definición encontramos tres componentes básicos. Uno, que sigue siendo una biblioteca. Dos, es digital. Y tres, se accede a ella por medio de dispositivos con capacidades de conexión. Otra definición. Las bibliotecas digitales, pueden denominarse como las organizaciones que proporcionan los recursos, incluyendo el personal especializado, para seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelectual, interpretar, distribuir, preservar la integridad y asegurar la persistencia en el tiempo de colecciones de obras digitales para que sean fácil y económicamente disponibles para el uso de una determinada comunidad o conjunto de comunidades. Esta definición sería bastante similar a algunas definiciones tradicionales de biblioteca que podríamos conseguir, con la única distinción que incluye la palabra clave de obras digitales. A la vez, otro concepto asociado es el de la biblioteca híbrida. Esta simplemente es una biblioteca que parte de la forma y función de una biblioteca tradicional y a su vez, tiene fondos de documentos digitales, los cuales hacen accesibles por medio de la web. Algunos de mis tips básicos para establecer una biblioteca digital los defino como Una biblioteca digital debe Ser construida idealmente de las necesidades del usuario. Con esto quiero decir que la biblioteca digital debe pensar primeramente en qué es lo que necesita el usuario potencial o en el caso de una biblioteca híbrida, estudiar los hábitos, prácticas y necesidades del usuario de los servicios clásicos e investigar qué puede interesarle o qué puede necesitar. Alternativamente, en el caso en que, por ejemplo, se cuente con una colección cuyos derechos puedan ser usados, ya hablaré en el siguiente punto sobre el derecho de autor. En este caso, la biblioteca digital se desarrollaría desde el tipo de colección con el que se cuente. Por ejemplo, una biblioteca creada a partir de la colección literaria de un importante autor nacional podría servir del piloto para una biblioteca de literatura más grande donde los bibliotecarios presenten el contenido completo de dichas obras y entre bibliotecarios se cure el contenido social que se vaya desarrollando. Esto requiere de tiempo, disposición, apoyo y compromiso de los empleados, voluntarios y organizaciones implicadas. El asunto de las legislaciones de derecho de autor es un tema bastante controversial. Es una buena idea, antes de lanzar un servicio, hacerse del asesoramiento de abogados. Al buen bibliotecario le interesa por sobre todo el principio de que a cada usuario su libro, además de abogar por el acceso libre, abierto, gratuito y sin censura al conocimiento humano. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, hay que cerciorarse que los servicios que se quieran prestar estén cubiertos ante la amenaza de alguna casa editorial o agencia de colección de regalías. Hay que hacer esto para poder prestar los servicios que se quieran dentro de un marco legal, del país o de la región donde se esté, bien sea limitando el contenido, cobrando suscripciones para tener a las editoriales contentas o cerrando el acceso a un público finito, por ejemplo, el de una universidad. Sin embargo, también hay que considerar y unirse al debate internacional sobre el derecho de autor y la libertad de la información. La profesión del bibliotecario no es ajena a otras muchas profesiones que, como el ciudadano común, sufren con los modelos de negocio anticuados y rígidos de la industria editorial y del entretenimiento. Sin querer ahondar mucho en el asunto, hay publicaciones científicas de alto perfil que se han vuelto de acceso abierto porque las mismas comunidades científicas se han organizado para acabar con el modelo de suscripción. Por ejemplo, también he visto que actualmente hay un boicot internacional organizado en contra de uno de los más grandes, en tamaño, proveedores de bases de datos y publicaciones científicas. Para no decir mucho más al respecto, solo les digo que es necesario cubrirse las espaldas para operar dentro del marco legal. Sin embargo, no hay que quedarse de brazos cruzados ante una industria que no quiere cambiar, sobre todo si nosotros los bibliotecarios, que provenimos de una profesión tan antigua, queremos cambiar con los tiempos que corren. Brindar las facilidades e instrucción de vida a los usuarios y bibliotecarios. Si estamos hablando de una biblioteca híbrida, se les debe brindar a los usuarios in situ todas las facilidades tecnológicas necesarias para aprovechar los recursos digitales que se quieren ofrecer. Estas facilidades de las que hablo consisten, por un lado, en la potencia necesaria de la plataforma tecnológica y en un uso consistente, o mejor dicho, consciente de las medidas de seguridad y privacidad que deben ponerse en funcionamiento. Una vez trabajé en una biblioteca que tenía un firewall tan fastidioso que no dejaba ver ninguna página o artículo de las bases de datos que incluyera palabras arbitrariamente prohibidas. Por ejemplo, estaba prohibido leer algo sobre Marvin Gaye o los Sex Pistols, ya que partes de sus nombres estaban dentro de las palabras que censuraba el sistema dentro de la institución. En el caso de una biblioteca digital que no tenga una sucursal de funcionamiento de cuatro paredes y cemento, se debe brindar a los usuarios todo el apoyo que necesiten para utilizar los recursos, sea por vía e-mail, chat o incluso por teléfono. Incluyo a los bibliotecarios dentro de este apartado, ya que todos los bibliotecarios de una institución deben estar al menos familiarizados con todas las tecnologías que se utilizan. No se trata de la supervivencia del más apto, sino de formar al personal con el que ya se cuenta, lo cual creo que ayuda a nuestros países a avanzar. A menudo los menos adeptos a la tecnología podrían sorprendernos. Traigo esto a colación, ya que veo como en algunas instituciones se implanta el software libre, pero haciéndolo como solo por hacerlo, sea simplemente por no querer o no poder pagar una licencia, o simplemente como una afirmación de una postura ideológica contraria a las grandes casas de software, cosa que por cierto no está tan mal, según mi opinión. Sin embargo, veo con cierta preocupación como esto puede ser una decisión implementada desde arriba, desde la alta gerencia, sin saber si la organización está lista para este cambio. Si se ha de utilizar software libre, hay que asegurarse que todos en la organización pueden utilizarlo. Y además, a la hora de interactuar con el mundo exterior, no solamente utilizar formatos abiertos que otros pueden no saber utilizar. El instalar software libre de la noche a la mañana en una organización, sin brindar el entrenamiento pertinente a todo el personal, nos pondría nuevamente en la situación de la supervivencia del más fuerte, lo cual puede ser bueno para algún negocio, pero no es muy ético. Tener una conciencia de una naturaleza cambiante La biblioteca digital, así como la tradicional, no es algo que se pone y comienza a funcionar y eso es todo. Así como en las bibliotecas clásicas, se selecciona y se adquiere, en la biblioteca digital se construye. Se agrega contenido, tanto de las obras literarias y científicas, como el contenido social resultante de las interacciones de los bibliotecarios y los usuarios. Además, se mejora la interfaz, se arreglan problemas con la plataforma, no es algo que se trabaja hasta el cansancio puliendo hasta el mínimo detalle como se hace en algunos sitios web, que se desarrollan hasta el cansancio antes de ponerlos en línea, pensando que quedarán como se hicieron originalmente. Hay que hacer de cuenta que todo recurso en línea es un organismo vivo, cambiante y hambriento de actualización y contenido. Se debe colocar y desarrollar de a poco, probando lo que sirve y lo que no. Brindar espacios de participación a voluntarios y usuarios Me parece que debemos buscar ayuda en lugares insospechados, aprender de las lecciones que han dejado proyectos voluntarios masivos como Wikipedia. Como biblioteca podemos tener aliados insospechados, incluso contactar con la fundación Wikimedia a ver en qué podemos ayudarnos mutuamente. Ya hay museos y galerías que han ganado en visibilidad por colaboraciones con Wikimedia. El contenido social, y cuando digo contenido social, me refiero al contenido generado por el usuario. Este contenido no es opcional. No se trata de convertir a la biblioteca en un Facebook, sino tomar e implementar lo que funciona de los sitios de redes sociales, que incluso se pueden implementar estas mismas tecnologías dentro de las plataformas que utilizamos para nuestra biblioteca digital. Creo que el contenido social le da vida a la biblioteca digital. Y si decidimos que la biblioteca 2.0 es la biblioteca digital y social, pues esto es obligatorio. Hablaré un poco más adelante sobre algunas de las tecnologías que podemos utilizar. Siguiente punto. Contar con una buena arquitectura de la información. Además del hecho de que la organización y responsables de la biblioteca digital deban internalizar el concepto que dicha biblioteca está viva y es cambiante, deben tener mucho cuidado al construir la interfase de la misma. Quiero decir, lo que el usuario ve en pantalla. La arquitectura de la información es una serie de criterios y lineamientos estéticos de orden y funcionales, mediante los cuales es posible presentar grandes cantidades de información con la finalidad de que sus usuarios puedan utilizar sistemas de información con facilidad, rapidez, de manera intuitiva y eficaz. En pocas palabras, es el diseño inteligente de los recursos en línea. Por ejemplo, ¿a cuánto les ha pasado que quieren hacer un trámite y se dan cuenta que no encuentran nada en la página de un ministerio? Brindar un equivalente cercano en servicios a una biblioteca clásica. Para culminar esta corta lista, esto parece una obviedad pero no lo es, recuerdo que cuando era un estudiante de licenciatura estaban muy de moda los trabajos que se basaban en elaboración de páginas web y, para los más exquisitos, de bibliotecas virtuales. Sin embargo, en esta época, estoy hablando del año 2003-2004, me parecía muy curioso que las páginas web de bibliotecas que se hacían incluían poco más que la misión o visión de la biblioteca junto con el horario de atención. Qué suerte si esto incluía un catálogo. Sé muy bien lo complicado que es para las bibliotecas el contar con los recursos y el personal para montar un monstruo tecnológico en Internet. Pero el punto es que somos profesionales apasionados, que estamos acostumbrados a hacer más con menos y cada vez las herramientas tecnológicas para hacer muchas de estas cosas son de menor costo y más fáciles de usar. Recuerden que la página web de una biblioteca es su cara en Internet. Hay que hacerla ver lo más bonita y funcional posible. Retomando el punto, una biblioteca virtual o digital o 2.0 no puede ser una página web con solamente el horario de atención o el catálogo electrónico. No puede ni siquiera ser una colección de hipervínculos interesantes o ser un repertorio de bases de datos científicas. Una biblioteca digital o 2.0 debe ser eso y mucho más. Debe brindar el espacio de lectura a obras únicas. Servir de foro de intercambio de ideas. Ser un sitio de reunión, de contemplación de hermosas obras de arte. Debe tener personal atendiendo a los usuarios del otro lado de la conexión, por medio del email, del chat, del Facebook, entre otros. Piensen en los servicios que ofrece su biblioteca e imagínense cómo pueden traducirlos al mundo digital y el de las redes sociales. Ahora, ya les he conversado un poco sobre lo que pienso de los términos biblioteca virtual y biblioteca digital. Aún nos queda el concepto para designar a una biblioteca que está conectada con la tecnología. El concepto de biblioteca 2.0 está más relacionado con el título de esta presentación y el del conversatorio. ¿Será la biblioteca 2.0 muy distinta a la biblioteca tradicional o a la digital? ¿Será que el término 2.0 está aplicado como en los programas informáticos? Si fuera así, sería más allá de la versión 1.0, ¿cierto? Una versión mejorada. La biblioteca clásica remodelada, con un simple lavado de cara. ¿O es acaso un sinónimo de biblioteca digital? Algunas fuentes a las que me ascribo determinan que 2.0 es el de la web 2.0, la red social. El contenido generado por el usuario. Así que en términos generales podríamos decir que la biblioteca 2.0 es un espacio digital que es social y es participativo. Ahondando más en el concepto, podemos encontrar en la literatura que fue Casey el primero en acuñar el término biblioteca 2.0 en su blog Library Crunch. Casey, junto con Sabastinuk, afirman que Cualquier servicio físico o virtual que con éxito llega a sus usuarios y que es avaluado frecuentemente, hace uso de la entrada de sus usuarios, es un servicio biblioteca 2.0. De esta manera, podemos ver una distinción clave con el término de biblioteca digital, ya que en incluso servicios más viejos, podrían clasificarse como biblioteca 2.0 si ciertos requisitos son cumplidos. Sin embargo, y de manera similar, el ser un nuevo servicio no es suficiente para hacer de él una biblioteca 2.0. A su vez, Fischter provee la siguiente fórmula. Biblioteca 2.0 es igual a libros y cosas, más gente, más confianza radical, por participación. De manera similar, otros investigadores afirman que la biblioteca 2.0 representa un cambio en la interacción entre usuarios y bibliotecas, en una nueva cultura de participación, que es catalizada por las tecnologías de la web social. En resumen, podemos afirmar que la biblioteca 2.0 es una biblioteca que repiensa sus productos y servicios para aprovechar el potencial de la web 2.0, al crear entornos para los servicios de información que son conducidos por los usuarios, la interacción social y la tecnología. Un aspecto importante de las redes sociales o la web 2.0 es que sus usuarios no solo consumen la información creada por los productores tradicionales, como las industrias culturales o comerciales, sino que son ellos mismos los principales productores de la información que comparten con sus conexiones o con cualquiera conectado a la Internet. El concepto de contenido social o contenido generado por usuario fue de alguna manera predicho por Toffler en la tercera ola, con su término de usuario productor o prosumer, dando la idea que los usuarios pueden al mismo tiempo crear y agregar valor a productos o servicios. Por lo tanto, en lo que vendría siendo la concepción de biblioteca digital o 2.0, preparar nuestras plataformas para admitir el contenido social no es opcional. Los blogs son quizá la tecnología web más vieja que podemos observar cuando hablamos de las tecnologías de la web social o el contenido generado por el usuario. Los blogs fueron establecidos específicamente en el 98 con Open Diary. Sin embargo, tienen antecedentes en los años 80 con el Usenet y otros tempranos usos de Internet. Consideremos que el mismo Tim Berners-Lee declaró hace algunos años que el componente social de Internet, que es algo tan asociado con Facebook y otros más recientes, fue en realidad contemplado por él cuando creó la Red Informática Mundial. En fin, los blogs es quizá lo más parecido y referente más viejo y tradicional de una plataforma que permite el contenido generado por los usuarios y la interacción entre muchos usuarios. Luego, y me parece que está un poco caída en desgracia, es la tecnología del RSS. ¿Qué quiere decir? Sindicación Realmente Simple. Esta tecnología permite reunir en un solo lugar las actualizaciones de muchos sitios web que utilicen esta tecnología. Hasta hace poco, uno de los sistemas de lectura de RSS más populares era Google Reader, con el cual podíamos compartir cada actualización con nuestros amigos, funcionalidad que se descontinuó una vez que fue establecido el Google+. Creo que esto ha impactado fuertemente el uso de RSS, ya que me parece que si bien antes era un terreno de algunos pocos, ahora que estamos solos en el sistema, se perdió el componente social. Sin embargo, es muy útil para seleccionar noticias de diversos sitios y presentarlas en otros. Pongo por ejemplo mi blog. Yo selecciono las noticias más relevantes del día y esas noticias crean una suscripción de RSS aparte. De esta manera, en mi blog, mis lectores pueden escoger si suscribirse a las entradas que yo escribo, a los comentarios que se escriben en el blog, o a las noticias que yo considero relevantes y selecciono. Este es un proceso que se llama, como en las galerías y los museos, curación de contenido. Y más si uno le da un valor agregado, como lo es el clasificar o comentar este contenido seleccionado. Las wikis, finalmente, son plataformas que permiten la creación colaborativa de contenidos. La más importante es Wikipedia. Sin embargo, existen wikis que reúnen información, por ejemplo, de películas, juegos de video, o series de televisión. Los sistemas para comentarios más básicos que se me ocurren son que traen consigo algunas plataformas de blogs. Para sitios web, existen alternativas libres y propietarias para seleccionar los comentarios. La forma más reciente y quizás más adecuada para una biblioteca 2.0 es utilizar parte del código de una red social como Facebook o Twitter, lo que facilita a los usuarios el interactuar utilizando las identidades que utilizan en estos sitios, ahorrando al usuario el paso adicional que significaría el registro en nuestra plataforma. Además, ahorra un poco el problema de moderación de los comentarios, por citar dos ventajas. Asociado con el punto anterior, los llamados scripts son trozos de código informático que ofrecen redes sociales como Twitter y Facebook y que podemos colocar sin costo en cualquier otra página. Esto permite facilitar un poco el trabajo de programación del componente social de nuestras páginas y les dan a nuestros usuarios las facilidades de utilizar las identidades que ya ellos usan en estas redes sociales. Crowdsourcing es un fenómeno interesante que no he visto que se haya intentado probar demasiado en el área de las bibliotecas. El crowdsourcing se trata en basar parte del trabajo de una organización en una cantidad masiva de voluntarios. De nuevo, el mejor ejemplo es Wikipedia, aunque tiene también su lado oscuro, reflejado en el mundo empresarial que busca ganancias maximizadas en el trabajo de otros que es mal pagado o es gratuito. Un fenómeno asociado se está viendo en el crowdfunding, como por ejemplo el sitio web Kickstarter, donde se pueden lanzar proyectos y los visitantes del sitio pueden ayudar a financiarlos por medio de un sistema de contribuciones y de recompensas. Creo que el establecimiento de algo así a nivel latinoamericano sería genial. Para terminar este punto, quería hablarles un poco sobre LibraryThink. Para quienes no lo conocen, es una red social que comenzó como un sitio el cual permitía a sus usuarios catalogar sus propias colecciones de libros. En esta red social, uno puede crear su perfil, tener amigos, pero todo se mueve alrededor de los libros. Los usuarios pueden dar puntuación, etiquetar, criticar y recomendar los libros a sus amigos. ¿Por qué menciono esta tecnología? Lo más interesante es que es una receta fácil y rápida para hacer de nuestra biblioteca tradicional una biblioteca 2.0, ya que las bibliotecas pueden obtener los beneficios de incorporar las herramientas de LibraryThink al catálogo en línea por una suscripción anual. Esta suscripción varía basada en el tamaño de la institución y de la colección. LibraryThink para bibliotecas tiene un número de funciones que fácilmente se prestan a las bibliotecas que buscan incorporar herramientas de la web 2.0 a sus servicios tradicionales. Estas funciones son el etiquetado social del catálogo en línea, críticas de los lectores, puntuaciones, recomendaciones y foros. Al aplicar un sistema como LibraryThink a nuestro catálogo, podríamos decir que tendríamos un catálogo U o PAC 2.0. La información enriquecida del catálogo sería otra manera que podría ayudar a los usuarios a identificar si el material que tienen en pantalla podría satisfacerles.